Los entes nacionales, regionales y locales han sido los encargados de la entrega de las ayudas para enfrentar esta crisis de la pandemia del COVID-19, una complicada labor en medio de la situación. En el Gran Santander, las autoridades presentaron balances de las ayudas entregadas en medio de la pandemia del COVID-19. En el departamento santandereano, Juan Carlos Tarquino es el director de Prospectiva Territorial. Se han entregado a la fecha 100.692 mercados correspondientes a la campaña de Santander Siempre Contigo, 31.000, a la unidad de gestión del riesgo 54.000, a la campaña Ayudarnos Hace Bien de la Primera Dama, la doctora María Juliana Ruiz y entregados por nuestra gestora social, la doctora Jenny Sarmiento, 13.692. Labor que en buena parte ha sido apoyada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Territorial Santander, en cabeza de César García. Son más de 55.000 las ayudas que hemos entregado entre adultos mayores, población vulnerable y migrantes. Como todos saben, esta semana iniciamos la segunda entrega de mercados para nuestros adultos mayores, alrededor de 17.000 mercados. En la capital norte santandereana, Uber Plazas ha liderado este proceso. Nos hizo entrega la unidad de 4.280 ayudas, kit de alimentación para población vulnerable, de acuerdo a un listado de caracterización que ellos nos enviaron, y 280 para la población Nara. Y también de la gerencia de fronteras, aproximadamente hace 10 días nos empezaron a llegar también un kit de alimento en base al manual estandarizado humanitario de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Con el anuncio del nuevo periodo de aislamiento hasta el primero de julio, las comunidades vulnerables esperan más ayudas para sobrellevar la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!